...con mi compañera Pris Gil que nos tiene toda la sección del entretenimiento Fórmula del entretenimiento Con Priscila Gil Es un honor para mi estar aquí al lado de Pito Paez Aquí tenemos tu disco Locura Total Y bueno, queremos que me hables de esta locura total Que cambios vienen, porque viene diferente a otras producciones Locura Total salió de una idea de Bruno Batista Que es el A.I.R. de la Sony Brasil Nos juntó una mediodía en Río Nos caímos bien, ninguno sabía mucho del otro Entonces trabajamos durante seis meses entre Buenos Aires y Río Y tenemos dos discos en realidad Porque uno es en portugués, o la gran mayoría en portugués Y el otro en castellano Entonces es simpático, es divertido Pasan cosas insólitas musicalmente ¿Qué es lo que más disfrutaste? A lo mejor una anécdota que nos puedas platicar durante el desarrollo Del álbum, uy, pasó de todo, no sé Pocas cosas que se puedan contar Ok, con eso nos dice bastante Fue muy divertido hacerlo Y bueno, de estos temas, aquí me dice Imposible escribir sobre nada Y bueno, yo creo que sí Y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos en conferencia del silencio Bueno, esa canción es una canción de Paulinho O sea, tiene letra de él, música mía Pero el texto está basado en un libro del uruguayo Mario Lebrero Que el tipo tenía un problema Que decía, voy a escribir sobre lo que no puedo escribir Y al final terminaba escribiendo una historia Y el silencio sí Hay que aprender a callarse un poco más No ser tan bocón Y estar ansioso en el Facebook y en el Twitter Aprender, retomar el silencio no está mal Recuerdo una vez que estábamos en Seú Cuidado, cuidado lo que vas a contar No, no, no No quiero tener problemas con tus maridos Claro, a ver Con tus exes Cuando ibas a mandar tus canciones al espacio ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué sucedió? Yo quiero saber qué pasó Sucedió Compraron un aparato ahí en la UNAM Gente de la UNAM Y mandaron durante, creo que fue un año Y pudieron emitir, creo que, no recuerdo la distancia Pero creo que eran como 500.000 kilómetros A partir de una fecha terminada Y eso estuvo creo que un año Entre seis meses y un año estuvo disparando señales Con la música del álbum Entonces, digamos, la idea que era transmitirlo se hizo No sabemos si eso lo recibió alguien o no Las locuras de Fito Háblanos de tus locuras ¿Cómo es la locura de Fito? No, la locura No, no va a haber locura La locura es estar en el mundo Esa es la locura La locura de verdad no la quiere nadie Porque te hace padecer Y enferma El grupo familiar, viste Las locuras son ¿Qué cosa es genial? La idea súbita Le hacía decir Monicelli a un actor A Michi Miei Una película extraordinaria Tenés eso a lo mejor Viste una chispa para que algo Suceda algo diferente en algún momento O en un texto O en un escenario O en una composición Vamos a ordenar 7 y 8 de noviembre Tocamos aquí en el Metropolitan En un concierto Se llama Retrospectiva Que vamos a tocar Te diría Gran parte de De música De todos los años De toda mi vida A este concierto Va a venir la invitada Fabián Acantilo Y va a venir Paulinho Mosca Que es con quien hice este disco Se llama Locura Total Que lo vamos a presentar Creo por primera vez Adelante de un auditorio Entonces Nada Va a ser como una especie De pequeño mini estreno Adentro de otro concierto Hoy podemos decir Que Fito Páez Es locura total Y algo más Que nos quieras decir Nada Gracias Gracias por dejarme Estar en su corazón Hace tanto tiempo Gracias Bueno ya sabes Estos conciertos Quedará Fito Páez